Voy recogiendo yo Caminos que no habían dado En ellos voy recordando Un amor que no he olvidado Si supiera que yo No lloro por ser cobarde Sino por ese amor Que no he podido olvidarle Como un vagabundo voy Voy recorriendo el camino Buscando aquel gran amor Que me lo quitó el destino Y si la llego a encontrar En brazos de otro cariño No más que no sea aquel Que fue mi mejor amigo Voy recorriendo yo Caminos que no habían dado En ellos voy recordando Un amor que no he olvidado Si supiera que yo No lloro por ser cobarde Sino por ese amor Que no he podido olvidarle Como un vagabundo voy Como un vagabundo voy Voy recorriendo el camino Buscando aquel gran amor Que me lo quitó el destino Y si la llego a encontrar En brazos de otro cariño No más que no sea aquel Que fue mi mejor amigo Seguimos Capitando Y en el camino No se encuentra Burro Burrito Eh A todos Patriquitos Arrasado Arrasado Subtiado Subtitle Subtitle Subtitle